Música Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que mañana sábado y el domingo se realizará en el municipio de San Vicente del Caguán la segunda copa rural zona norte precisamente anunciada por el líder comunitario de esta zona del norte del departamento de Caquetá como lo es John Romero donde participarán varios equipos de diferentes localidades de esta zona del departamento del Caquetá Si Dios lo permite el 3 y el 4 tendremos diferentes equipos de todos los sectores rurales, San Vicente pues como ya se conoce es uno de los municipios con mayor población, 355 heredas, 14 inspecciones tendremos equipos de los diferentes sectores, sector del Guayabero, sector del Yarí, núcleo 2, núcleo 6, núcleo 5, sector del lado de Guacamayas, Tres Esquinas, Betania, Villalobos, La Novia esta es la segunda vez que se congrega la población en torno al deporte, vamos a hacer deporte con la bendición del señor, mujeres, microfútbol, hombres, minifútbol, tejo y también la parte de los gallos que es algo como típico de la parte rural entonces también tendremos ¿Estos son los conocidos juegos rurales? Si, estamos haciendo un esfuerzo con los diferentes líderes de los sectores, desafortunadamente pues el recurso que llega para el tema de deporte en los diferentes sectores rurales es muy poco ese año entrante pues se viene la fiesta del balón pues con campañas pero entonces venimos consolidándonos nosotros a través de los mismos líderes en los diferentes sectores rurales ¿Dónde vas a realizar el evento? En el barrio La Primavera en San Vicente del Caguán ¿Cuándo inicia? El sábado 3 de diciembre con la bendición del señor ¿Qué premiación va a haber? Tendremos trofeos, efectivos, uniformes, hay algunos amigos que nos van a apoyar con el tema de alguna premiación Estos son las puestas positivas a lo que queremos porque queremos a largo plazo son escuelas de formación deportiva Ya se organizaron todos los sectores rurales, ya está fraccionado San Vicente del Caguán después de una consolidación de 8 años Seguimos trabajando por todo el territorio, lo que la apuesta positiva que sigue son escuelas de formación deportiva a través de los mismos procesos que se llevan en todos los sectores rurales ¿Cuántos equipos van a participar? Esperamos con la bendición del señor de 15 a 20 equipos de los diferentes sectores Lo han escuchado ustedes precisamente al líder comunitario John Romero, pues los esperan precisamente para que disfruten de todo lo que tiene que ver con esta jornada futbolística en San Vicente del Caguán El día de mañana sábado y el domingo Soy yo Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias de esta casa